...del gaucho, inclusive un cabecero, vemos que cae. ¡La emotiza, papá! Y tira el bote, mira cómo lo vi. Y bueno, gracias por el servicio, por el respecto. Y bueno, contentísimo de participar. Y bueno, dentro de poco estaremos juntos otra vez. Y bueno, a divertirnos y a seguir adelante. Señor Josué, que le están empezando, pero agarra a todos apuñetados. Hasta Ronaldinho se une ahí a los tiros. Héctor sí va a ser el primero encarga del equipo de Ronaldinho. Ronaldinho viene con los golpes por abajo, cambia pistola, dice... ...no, ¿para qué me complico si tengo pólvora, brother? ¿Para qué me complico en los golpes si tengo pólvora? Y ahí tratando, mira cómo está brincando, claro. Claro, ese instinto, ese olfato goleador. La celebración de Florta, brother, bailando en su cuarto. Para dejar que su escuadra siga adelante. Los va a cubrir desde atrás, desde el flanco. Y sin ningún problema, vemos a Yankee, también a Pune. Empieza Ronaldinho, persona que ve, persona que dispara y la deja... O sea, no le importa la distancia que sea. Él ve un alma viviente y le va a empezar a disparar. Ojo que Yankee recibe bastante daño por ahí por parte del gaucho. Inclusive un cabecero, vemos que cae. Y ese es... ¡Ah! ¡La emotiza, papá! Y tira el mote, mira cómo lo vi. ¡Qué grande! ¡Báilale, papá! ¡Qué grande, qué grande! Me gusta esa actitud porque oportunidad que se presenta, oportunidad que se toma. ¿Será que la garra vuelva a ser lo mismo? Está ahí, ¿no? En la situación... ¡Uy, ojo! Ahí está la MP5 completamente pisada. Y dice, yo entro con permiso. Mira cómo le muestra el balón y pasa por delante, entre las piernas. Y lo vemos ya. Hasta las cajas, a cualquiera que se oculte. Uno contra uno encuentra Mascherano. Ahí viene con la pistola. Quince todavía. Se está yendo personal uno contra uno. Viene con el AWM buscando el tirador que lo pueda finalizar. Los están dejando. Que sea la fiesta personal. ¡Se lo puede llevar! ¡Ojo! Que le está empezando a pegar en el piecito para que no pueda detener absolutamente nada. Lo festeja bastante. Y ojo, con el SEA, pero que se siga mostrando. Ya Yankee dijo, yo voy con Franco a tirador y a mostrar. Sí, ya van varios con Franco para hacer el disparo y el ca... ¡Oh, presenta! Me le acaban de apagar las luces. Que alguien lo vaya a levantar. Para que venga el equipo... ¡Ay, el equipo médico! Está Ronaldinho. Él no quiere que se vaya a esa última ronda. Se tratan de levantar a Puni. Y estamos viendo a Mascherano desde el otro costado. Va a buscarse y empieza a tratar de mortillar. Va uno, va el segundo. Solamente queda uno. ¡Uy, muy bien! Lo que acaba de hacer Josué. Acaban de bajar en la Ronaldinho. Y Juanda dice, yo lo vengo a levantar. Van a buscar el tío de la cabeza. Amarillo que viene por el otro lado. Izquierda, derecha. La amarela que sigue sonando. ¡Unco más para abajo! ¡Mascherano! ¡Mascherano! ¡Mascherano que se va a llevar su baja inmediatamente! Solamente queda Josué. ¡Josué que la va a levantar! ¡La va a salvar en esto! Me encanta esa agresividad. Inmediatamente hacia adelante. ¡Miradol Uembe! Va para abajo. La UMP lo acaba de bajar. Y tenemos cuatro contra uno. ¿Florta podrá definir? Ojo que Mascherano está por terminar a rematar a Ronaldinho. ¡Excelente! Por parte de Mascherano. Todavía le dispara. Dice, a ver, esto está en el suelo. Pero lo voy a aplacar igualmente. Florta Games que está completamente solo en contra de dos. ¡Bien! ¡El disparo! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! Y el Sniper por enfrente. Pero ojo que no tiene armas a corta distancia. Va a volver a bajar. Solamente queda Yankee en este momento. Está levantando Mascherano. Me parece que sí. Dos segunditos. Parece antes de que llegue a la zona. Vámonos corriendo. Claro que sí. Los dos. Para empezar a defender esos disparos de la Sniper. ¡Bien! ¡Los disparos! ¡Ojo que solamente va a quedar! ¡Oh! ¿Y qué tenemos, Sarat? ¡Tenemos! ¡Boya! Para la escuadra de Ronaldinho. Cuatro a dos. Y terminaron con la sumatoria total favorable. Para la escuadra. Para el team Ronaldinho. La magia. El instinto goleador. Ocho bajas, Sarat. ¡Oh! ¡No! Los van a bajar de lado. Javi se está poniendo muy candente toda esta interacción. Y lo tenemos dos a dos. Es el último intercambio. Ronaldinho está a punto de caer. Está buscando el disparo que podría ser la desalidad. Y sigue dejando la ruta completamente pisar. Pretendo levantar la mira. ¡Y! Solamente queda uno. Ronaldinho viene a confirmar de inmediato. Está el astro todavía buscando la última bala. Se va a dar la vuelta. Va a tratar de acelerar. Bueno. Viéndolo en Free Fire. La misma magia que se conserva. Y viene... ¡Uh! Dijo Puni. Bueno. Que esto control total. Sí me la sé. ¡Balala! Y ahí todavía tratando de golpear al suelo. Dice. Bueno. Uno contra uno. Ya acostados. Pecho tierra. Tratando de buscar ahí. Desacabilizar a su rival. Tratando todos. No acercándose. Bailando. Dice. Bueno. ¡Ay! ¡Qué festejar! La fiesta. Se quedó sin chaleca. Otro más para abajo. Flortaggin se encuentra del... ¡Oh! Se dio la vuelta, Arad. ¿Y qué tenemos? Tenemos... ¡Buya! Para el equipo de Mascherano que logra llevarse las primeras cuatro rondas. Ojo. También el equipo de Ronaldinho sumó tres. Entonces esto va en un 4-3. ¿4-3? Que no estás ni cerca de ser decisivo. No. Todavía podría darse un desbalance a favor de alguno de los dos.